Para que esta naranja se corte fácil lo que vamos a hacer es cortamos por acá, cortamos por acá y después cortamos los laditos, entonces cortamos primero abajo y eso nos va a hacer un piso, como si fuera una cebolla, así, después cortamos la parte de arriba, como esta naranja es casi que ombligona tiene más, entonces le podemos cortar todavía otro poquito más. Para que nos ayude a llegar a este punto de la mitad, una vez que estamos ahí, entonces comenzamos a cortar los laterales y en un minuto tenemos una naranja pelada y así que se debe comer la naranja porque en jugo si tenemos la pulpa está bien, pero también a veces cogemos un jugo de naranja y lo dejamos ahí en la nevera y nos lo tomamos en la noche y en la noche ha perdido mucho de su vitamina C, más si está en una jarra transparente porque la luz y el calor, que no tiene que ser calor, que no tiene que ser calor de fogón, sino el calor de estar ahí, si no está bien refrigerada le acaban con la vitamina C. Entonces aquí ya vamos a cortar las tajaditas de naranja. Esta última porque esta última tiene mucha piel, no es muy bonita pero está perfecta. Y ahora tenemos el resto de nuestra naranja para comérnosla absolutamente divina y lista para ponerla en un plato. Déjame cojo un trapito. Ya, bien linda en el plato. Y miren que en un minuto cortamos la naranja. No demoramos nada. Es una delicia.